Hay que fijarse el objetivo de que todas las mujeres que quieran trabajar puedan hacerlo. Que estén en exactamente las mismas condiciones que los hombres. Que la igualdad sea real y no solo esté en las leyes. Se ha avanzado mucho, pero hay que avanzar mucho más. Hemos escuchado hoy una excelente intervención sobre este asunto. Las aportaciones que se nos han hecho llegar las vamos a tener en cuenta cuando hablemos con los demás o con los españoles. Pero hay algunas cosas que creo que debemos comprometer. Primero, en los próximos cuatro años, una nueva ley de conciliación y corresponsabilidad acompañada de un plan integral para la conciliación. Tampoco podemos quedarnos descolgados de Europa. La racionalización de los horarios en las empresas y en las instituciones es capital. En concreto, vamos a ampliar el periodo de excelencia por cuidado de hijos en familias numerosas. Vamos a impulsar el teletrabajo. Vamos a consensuar un acuerdo para lograr una jornada laboral que, con carácter general, finalice a las 18 horas. Todos los días. Vamos a otorgar un certificado de calidad para empresas con horarios racionales. Empresas que faciliten la conciliación a través de la flexibilidad horaria o la adopción de medidas como el impulso del teletrabajo o la instauración de guarderías en sus sedes. Y esas empresas podrán beneficiarse así de los beneficios que se derivan de ser empresas socialmente responsables. Vamos a impulsar un banco de horas en las empresas para que los empleados las puedan utilizar en asuntos justificados por necesidades de conciliación. Y, de manera inmediata, vamos a establecer diez días más de permiso de paternidad para personas con discapacidad. Amigas y amigos, y por último, vamos a impulsar el cambio de luz horario para adecuarlo a nuestras necesidades. Amigas y amigos, se trata de tomar decisiones que se puedan apoyar con números. Por eso es tan importante generar recursos. Vuelvo a insistir en lo que afirmé antes. Oigo a mucha gente decir que va a hacer muchas cosas, pero no escucho a nadie, salvo al Partido Popular, decir de dónde van a salir los recursos necesarios para hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!